Aceres, hola, ¿te estás bien? Papi, tú estás jimbao, así como tu jimba Prende la caja, jimba, jimba, jimba Tú eres el carajo, tú te mueres Mira, lo vamos a hacer sencillo Vamos a hacer una pregunta sencilla Los que somos de la caja y los que somos bandoleros Que se repuesten con la mano arriba Y las bandoleras, ¿dónde están? Más de la caja, jimba, jimba, jimba Y las bandoleras, ¿dónde están? Más de la caja, jimba, jimba, jimba Jimba, 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 jimba Y las bandoleras, ¿dónde están? Más de la caja, jimba, jimba Jimba, 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 jimba que bueno pero el 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 Un placer para mí estar aquí en tu concierto. Oye, estamos aquí. Los quiero con cojones. Oye, estamos aquí, pero sabemos que nos chequemos a Oso. Dale, papi, seguro allá. Haciendo este tema, mi gente. Mi gente, los quiero, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. El calor de Cuba no lo tiene en ningún otro país. Me río de corazón. Ok, besos. Aplausos, mi gente.